Hola amigo y amiga, tú que tienes frutería, este kit punto de venta es ideal para ti. Mira, acompáñame, es este, es el T630 si lo ves y es ideal para tu giro de negocio. Podemos poner todos nuestros productos con fotografía y al cobrar es muy fácil. ¿Por qué? Porque solamente elegimos el producto. ¿Qué tal si el producto, lógico, es pesado? Bueno, podemos tener a un lado nuestra báscula y ponerle a nuestro producto cuánto es para que de esa manera nos diga cuánto es lo que tiene que pagar nuestro cliente. Cobramos de manera sencilla, al cobrar sale nuestro ticket para dárselo directamente a nuestro cliente. ¿No crees tú que es ideal? Bueno, primeramente es ideal para tu giro de negocio, pero estéticamente también es muy bonito. Y te voy a decir lo mejor, que nosotros podemos monitorear vía remota lo que son ventas inventario. ¿Qué tal si tenemos una frutería? O si tenemos dos o tres. Con la misma aplicación nosotros podemos ver cuánto se ha vendido y qué es lo que falta resurtir en cada una de ellas para siempre, tener lo que nuestro cliente desea, comprar en nuestro negocio. ¿Verdad que está súper padre, súper moderno? Bueno, pues no pierdas más tiempo. Espero tanto tu llamada como tu WhatsApp para darte más información acerca de nuestro punto de venta.